El maleficio Es un gran reto Como decimos, sacatón para el terror ¿Cómo fue, señor, ahorita a traer ¿A un Fernando Colunga 30 años después a las telenovelas? Pues mira, Fer, yo creo que es un agente, es un símbolo muy importante en el medio de las telenovelas y sobre todo para nosotros en Televisa. Yo creo que es un actor que creció, se desarrolló y se desenvolvió aquí. Y ahorita tenerlo de regreso con nosotros en este proyecto, pues creo que es una gran oportunidad para las dos partes, tanto para Fernando como para la empresa. 40 años después, José Alberto hará uso de la tecnología para recrear esos momentos icónicos de terror. Tenemos que recurrir a diferentes técnicas, tanto de efectos digitales como de efectos físicos o de caracterización, trucos de cámara, cosas así para poder, pues para poderle crear este ambiente que necesita la historia, ¿no? La historia pues es muy particular, ¿no? El personaje de Enrique de Martino tiene un pacto con un personaje muy siniestro y ese personaje es el que le ha abierto muchos caminos en la vida. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.